¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y aquí tenéis un nuevo reaccionando que me lo estáis pidiendo muchísimo por el canal Subí el primero hace como una semana o así y no paráis de pedírmelo así que aquí lo tenéis, ¿vale? Voy a hacer un reaccionando a las mejores jugadas del mundo de Fortnite actuales, ¿vale? Y muchas de ellas, muchas de estos clips van a incluir el nuevo misil teledirigido Me ha parecido muy interesante este vídeo y vamos a verlo, ¿vale? El canal se llama Twitch Moment, lo voy a dejar en la descripción por si queréis verlo y tal Aquí tenéis el nombre y suben muchos vídeos de en plan super clips y todo eso, ¿vale? Así que bueno, le voy a dar chicos y vamos a ver reaccionando a las mejores jugadas de Fortnite Aquí tenemos el nuevo misil ¿Qué hacen, tío? ¡Se sube su propio misil, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, tío! Aquí tenemos a Ninja jugando con Lupo Que son muy buenos jugadores, la verdad Ninja sobre todo es impresionante Es el mejor del mundo, chicos Voy a quitar esto Ahora ponen la cámara de Lupo, a ver ¡Dios mío! Están ahí escondidos, tío ¡Buah! Es que es buenísimo El nuevo misil es la hostia, tío, me encanta No sé si visteis la recopilación de clips que subí ayer Un montón de victorias con este misil teleirigido Súper guapo la recopilación que subí, chicos Si no lo habéis visto, os pasáis por allí Vale, primer misilazo y... ¡Uh! ¡Cómo lo busca dentro de la casa, eh! Es que es la hostia Te puedes meter ahí, rebuscar Y meterte donde quieras, tío Con el misil Vale, tenemos aquí a Mix También uno de los mejores del mundo Conocido por ser el mejor constructor de Fortnite del mundo Conocido A mí ahora ya casi que me parece más rápido Ninja realmente, ¿vale? Eh, hola ¿Qué ha sido ese clip? ¿Qué ha sido ese clip? No me he enterado de nada, tío No sé si es que lo pondrán en varias partes o algo Pero ahí no ha pasado nada del otro mundo, ¿vale? ¡Uh! Esto se ve súper mal ahora ¡Hostia, un huevo de pascua! ¡Tú, la pela en la cabeza! ¡Qué cojones, tío! ¡Eh! ¡No lo ha dado! ¿Cómo no le ha dado, tío? ¡Ala, ala, ala! Los huevitos, tú A mí la verdad es que los huevos personalmente no me gustan Porque rebotan muy diferente a la granada, tío Y no... Me cuesta calcular Luego... Desaprendes de cómo realmente funciona el misil Vale, aquí sigue la jugada, chicos A ver, ahí va Con el misil A mí, como estaba diciendo Me parece que ahora ya construye más rápido Ninja incluso Y... No sé, lo que pasa es que este se conoce todas las construcciones del maldito juego Y usa todo muy bien, la verdad ¿Se va a coger el mismo? ¿En serio, tío? ¡Guau! ¡Lol, tío! ¡Qué grande! A ver, ojo ¡Uno! ¡Vacilas! Se ha roto uno con el otro, tío ¡Qué cojones! O sea, o ha intentado romper un RPG realmente, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo Vale, ese es un RPG normal Sigue viniendo, sigue viniendo el RPG O sea, que no... Este RPG evidentemente no rompe el RPG Porque el RPG no se puede romper Este misil sí que se puede romper, ¿vale? O no sé si lo habrá roto Puede ser que lo haya roto, ¿eh? Porque claro, al chocar Claro que explota el RPG O sea, que sí que lo ha roto, tío Ahí está Puto Ninja, tío Es muy bueno Parece que es ser casi todo con el... Todos los clips, tío La publicidad flipas, ¿eh? Casi todos los clips son con el... Con el nuevo arma este Es que es el mejor clip de la historia, ¿eh? Sí, sí Nivel Dios ¡Tú, what the fuck! ¡Ese puto Fargan, loco! ¡Se parece al puto Fargan! Me he quedado rayado por un momento, tío ¡Qué cojones, tío! ¿Qué hacen? Aquí están los dos contra uno, vale Y va ahí con el flanco disparando ¿Qué haces, tío? ¿Qué cojones hace, tío? Mira, mira tú Que lo van a matar con la trampa No lo puedo creer ¡Hola, hola, hola! Que lo esquiva tú No se entera, tío Malísimo, loco No sé qué está haciendo Hay gente, tío Que yo veo en Fortnite Gente que digo ¿Pero qué estás haciendo, compañero? No tiene sentido No sé Intenta ganar o algo Bam O tampoco que sea nada espectacular, ¿vale? Son clips como los que Subí yo ayer mil, ¿sabes? Pero a ver qué hace ahora ¿Lo meterá dentro del todo o algo, tío? ¿Te imaginas que está en la cueva? Está... No, no puede ser Es que lo meta por la ventana ¡Y lo mete por la ventana, tío! ¡Oh, my! ¡Maldita sea, tío! ¿Vale? ¿What the fuck? ¡Uh, un tiro loco en la cabeza! ¡Pero qué cojones! ¡Lol! ¡Qué gesto, chaval! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué tiraco, loco! Flipas, ¿eh? A ver Tiene C4s y... Y una K ¿Qué decís que usa? Yo creo que los C4s tienen que ser, ¿no? Ah, no Lo ha roto la plataforma ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿What? Quiero verlo Lo ha noqueado, tío Al instante, ¿sabes? Lo ha noqueado en plan... Tú flipas ¿What the fuck, tío? ¿Qué cojones? Lo ha noqueado justo saltando, tío Un flechazo, tío Otro, 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 otro Otro flechazo Vale, ese no ha sido en la cabeza Cuidado, te viene por derecha, compañero Que lo escucho yo Otro... Madre mía, tío, boludo Es imposible dar con la flecha esa, tío Es imposible Toma Toma, piponazo Toma, piponazo Baila, baila Toma, piponazo Toma, piponazo ¿Más piponazos? Ojo, ojo Toma, piponazo Y toma, piponazo ¿Cuánta gente más va a matar con la pipa, tío? Uy, cuidado ¿Aquí mueres? No puede morir No puede ser ¡A uno de vida! ¡A uno de vida, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, tío! Tiene huevos, eh Estos son franceses, eh ¿Qué hace con el pico, loco? ¡Hola! ¡Uuuh! ¿What? Hostia, con los headsos, tío Madre mía, loco Flipas, eh Es que el AK revienta muchísimo, lol Con la deagle desde cuenca, tío Cojones, tío La gente tiene una suerte que yo alucino, eh Bueno, pensad que estos son aquí Cientos de streamer y de youtubers o lo que sea Sobre todo streamer Que, bueno, pues a algunos les salen clips así ¿Qué vamos a hacer? Lo normal, de toda la vida ¡Hola! ¿Dónde estaba, tío? ¡No lo he visto! ¿Qué cojones? Mira el mix A ver Baila, baila, baila Ah, no, era una... Era una de impulso, tío Sabía que era una de baile Por cierto, la de baile ya la han vuelto a meter, tío La verdad es que mola Que tenía un fallo y la quitaron Y ya en la actualización de ayer lo han metido de nuevo Voy a dar tiraco, tío ¿Cómo se pone el mix este? Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Rosillito seguro que tiraco en la cabeza o algo No va a ser, tío Pero la gente, ¿cómo hace eso? No entiendo Yo supongo que es intentarlo todas las partidas hasta que salga ¿O qué, tío? Porque no sé ¡El mejor jugador del mundo, tío! ¡What the fuck! ¿Dónde va? Con el pico ¿Pero qué cojones haces, tío? Eh, ¿sabe construir y no sabe disparar? ¿Me estás diciendo? No entiendo Pues que estaba bromeando con la escopeta, ¿no? Digo yo Ese tío estaba haciendo el tonto con la escopeta En plan bromeando Porque no puede ser lo rápido que ha construido Y lo que estaba haciendo con la escopeta, ¿sabes? O sea, que estaba de vacile ¿Cuándo lo escondiste, tú? ¡Yepa! Que se lo lleva Ojo Eh... Eh, ¿what? ¿Hola? Ha sido muy raro eso O sea, que lo puedes seguir controlando tú, ¿no? A ver, un momento, un momento Quiero ver esto Ah, bueno Ha mandado al compañero Y lo ha estrellado contra una rampa Y ya está O sea, no... Nada del otro mundo, la verdad No entiendo No entiendo, tío Terminar una partida así, ¿sabes? No ¿Qué cojones? Es una puta locura Vale, aquí está Estará rateando Y victoria Bueno, de esos tengo yo también un montón Compañeros Tampoco es nada impresionante Eh, chavales No sé qué iba a decir Este, este misil es la hostia, tío Una muerte normal, la verdad La recuperación tampoco es que sea... Pero bueno, sé que tiene clips muy buenos Ah, lo que iba a decir Que la gente se queda muy empanada Hay gente que no sabe qué cojones Le viene encima Se quedan quietos Hay gente que en plan Se construye súper bien Lo detiene Y hay gente que Se queda en plan mirando al cielo En plan ¿Qué cojones es esto? Y boom ¿Sabes? No sé, súper raro Por lo menos el día de ayer Que fue cuando salió Fue súper random En ese sentido, tío Y te la comiste, güey ¿Otra? Joder, el puto ninja, tío Ah, pico, loco Se le va la olla al puto ninja este, tío Yo lo veo todos los días Por lo menos un par de horas Lo veo a ninja, tío En directo Mira cómo se pone, tío Es que da un tiraco así Espérate, espérate Madre mía Se va tú Se va a su casa, loco Buenísimo, chavales Pues nada Espero que os haya gustado La verdad Ha sido un... Un buen... Una buena recolección de momentos Pero bueno Los del RPG Tampoco es que hayan sido impresionantes Algunos sí Pero otros son como... Muy normales Pero claro Tenemos en cuenta que... Salió ayer Y este vídeo lo subieron ayer mismo O sea El misil lo salió ayer Y ayer mismo ya subieron este vídeo Así que chavales Es normal, ¿vale? Que bueno Hay algunos clips súper guapos Y otros que son normalitos Así que bueno Pues espero que os haya gustado Me parecía sobre todo interesante Más que mostrar clips normales Clips con el nuevo... Con el nuevo arma Así que espero que os haya gustado Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Ya sabéis Si os mola y queréis más Reventad el botón de like Decidmelo por los comentarios Y tendréis más ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!